Las redes sociales vuelven a indignarse una vez más con Ana Terradillos, por las opiniones vertidas por sus tertulianos en su programa 4 al día. En esta ocasión la polémica ha estallado, tras las declaraciones de la exdiputada de Vox Malena Contestí, y la aplaudida respuesta de la periodista Cristina Fallaras. Reconvertida en tertuliana tras su paso por la política, Malena Contestí no ha dudado en afirmar que lo mejor para España sería que los partidos nacionalistas dejaran de existir, y contando con la complicidad de Ana Terradillos, la tertuliana de extrema derecha no ha tenido ningún reparo en decir que esto sería lo mejor para nuestra democracia y que gracias a ello, la izquierda nunca gobernaría en este país. Unas declaraciones que evidentemente han indignado a la periodista Cristina Fallaras, que no ha dudado en recriminar a la exconcejal de Vox por el peligro de sus palabras, teniéndola que recordar cómo funciona en España, esa democracia que tanto desprecia. En este caso hay que diferenciar bien qué va a formar parte del gobierno y qué van a ser partidos alrededor que apoyen o no ciertos movimientos. No es lo mismo un gobierno que socios que te apoyan para una cosa u otra, que es que no van a ser 25 partidos, que parece que vamos a ver qué ministerio le damos ayuda. Una cosa es la investidura, la otra es la gobernabilidad, y te digo una cosa, en el caso de España, si no existieran todos los partidos territorialistas, nacionalistas, aquí habría un gobierno muy distinto y el apoyo a Pedro Sánchez sería bajísimo. No se formaría un legislativo, no se formaría un gobierno de izquierdas en este momento. Afortunadamente, es que lo que no podemos hacer, a ver, no podemos... Es que está vendido a los nacionalistas de todo color. No, no, vendido no. Lo que no podemos es redibujar la España. Completamente. Cuando el PSOE no debería ser nacionalista ni radical. Y resulta que pacta con ellos, hace gobiernos con ellos. Lo que no podemos hacer es redibujar la España que nos da a nosotros la gana. Pues Euskadi es de una manera, Navarra es de una manera... A mí me parece muy bien. Cataluña es de una manera... Me parece muy bien, pero la amalgama de formar ese gobierno es complejísimo. Bueno, pues es complejísimo. Puede resultar antidemocrático al final para la gobernabilidad. Un momento, porque España... No, no es nada antidemocrático. Bueno, ya lo veremos. España es una realidad compleja y yo me alegro mucho de que haya distintas nacionalidades, de que haya distintas lenguas. Yo como liberal también. Lo que pasa es que, Cristina, yo claro... Jaime, pero lo ha sido siempre que quiero decir. Es que tú eres muy elástica. A la hora de dibujar España, tú eres muy elástica. Para terminar, nos gustaría pedir tu colaboración. Únete a nuestro canal, y no olvides activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna de las noticias que publicamos todos los días. Déjanos tu comentario, estaremos encantados de poder leerte. Participa en los debates y comparte con todos nosotros tu punto de vista. Colabora con la difusión de la Zurda Televisión, y comparte el vídeo en tus redes sociales con todos tus amigos. Visita también La Voz Noticias y disfruta todos los días de la mejor información. Muchas gracias por tu atención, esperamos verte de nuevo muy pronto.